En el rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y la Gobernación del Departamento de Arauca anunció que liquidará el contrato de la construcción de la nueva plaza de ferias en el municipio de Arauca y la pondrá en funcionamiento lo más pronto posible. La Gobernación de Arauca participó en la mesa de trabajo con la Secretaría de Transparencia y la Contraloría General de la República sobre la terminación y puesto en funcionamiento el Complejo Ferial de Arauca. El contrato será liquidado por la Administración Departamental en los próximos días. Bueno, sí, en el día de hoy tuvimos una reunión liderada por la Secretaría de Transparencia, de la Presidencia de la República y el Comité de Moralización Regional del Departamento de Arauca, donde participan las Contralorías, las Procuradurías, la Fiscalía y otro tipo de entidades para tratar un tema muy importante y que es árgido a nivel departamental y es la terminación o la puesta en funcionamiento del Complejo Ferial de Arauca. Esta reunión tenía como propósito hoy poder definir cuál era el estado real en la parte técnica, jurídica y administrativa del proyecto, pero además también establecer unos compromisos como Gobernación Departamental que permitan cuanto antes tomar decisiones que conlleven a que esta obra empiece a prestarle un funcionamiento a la comunidad. En esta mesa de trabajo se acordó que la Gobernación de Arauca se comprometiera en ponerla en funcionamiento. Bueno, todos los delegados de la Comisión de Moralización y la Transparencia de la República están muy interesados en que nosotros generemos unos compromisos y hoy lo que estábamos haciendo precisamente era generar ese tipo de compromisos dentro de los cuales algunos ya hemos cumplido, como por ejemplo la imposición de la multa. Estamos en estos momentos en el proceso de la liquidación unilateral del contrato de obra que ya pues está la resolución del señor Gobernador que autoriza la imposición de la multa y la liquidación unilateral del mismo. De aquí en adelante, ¿qué viene? Nosotros como unidad ejecutora vamos a tener que cuantificar cuáles son las obras mínimas que se requieren para colocar en funcionamiento lo que ya está construido. Hemos dejado claro que no vamos a avanzar en más etapas porque el departamento tiene una crisis financiera que en estos momentos todos la conocen pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para que por lo menos con los recursos optimizados pongamos cuanto antes a funcionar lo que ya está construido. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca hasta el momento no se ha presentado detrimento patrimonial. No existe detrimento patrimonial y eso hoy los entes de control lo confirmaban por una sencilla rosa, una alcontratista. No le pagamos más de lo que no hubiese ejecutado. Es decir, a él se le reconoció un 78,90% de su ejecución física que son las obras que realmente en estos momentos podemos encontrarlas allí en la plaza de ferias. Las obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas, que no cumplieron con la calidad y garantía, no le fueron recibidos al contratista y no la pagamos. Por eso en estos momentos en bancos están allí depositados 1.977 millones de pesos que nunca le fueron cancelados al contratista. En los próximos días la Gobernación de Arauca liquidará este contrato del nuevo complejo ferial del municipio de Arauca.